Y ahora les contamos que en Costa Rica, diariamente el Hospital Blanco Cervantes atiende a cerca de 800 adultos mayores. Muchos de ellos necesitan de servicios médicos y según su enfermedad, también requieren de pañales, producto del que no poseen las cantidades suficientes para abastecerse. Vamos a ver este informe. A nivel nacional, la cantidad de personas adultas mayores están en crecimiento. Hoy en día tenemos un 10% de la población que es adulta mayor y se espera que, por ejemplo, en un plazo de 30 años, que es ya la vuelta de la esquina a como nos movemos en el mundo actual de acelerado, en 30 años esa cantidad de adultos mayores que tenemos hoy en día se haya multiplicado por cuatro veces, o sea, ya cuadruplicado. El Hospital Blanco Cervantes, ellos tienen una necesidad de 4.400 unidades de pañales mensuales. Es un montón, ¿verdad? Muchas veces la gente no es consciente de la gran necesidad que tiene esta población. Más o menos hay 800 adultos mayores que visitan el hospital diariamente. Estamos brindando esta parte que son pañatones, en donde la gente puede adornar los puntos de venta pañales para nosotros entregárselos al Blanco Cervantes. ¿Cuánto puede cambiar la calidad de vida de un adulto mayor y pueda valerse por sí mismo para ir a la pulpería, para hacer sus oficios domésticos, para estar de nuevo integrado en la sociedad y no solamente postrado, colocado en una silla, contando cómo pasa el tiempo a través de él? Todos nosotros tenemos héroes en nuestra familia, podemos aportar un granito de arena para nosotros y para ellos también. Entonces, este 10 de noviembre y 11 de noviembre en Walmart, 17 y 18 de noviembre en Más por Menos.